En la semana estaba hablando con un par de clientes de temas de grabación, etc. Viste, tengo clientes que vienen a grabar acá por ahí guitarras y justo hablaba con un cliente en la semana que me decía sí, pero ¿sabes qué? Estamos grabando la batería en este estudio y el bajista va a grabar el bajo en su casa, hice porque lo va a grabar con... no me acuerdo qué, con un sans-samp o qué cosa pero yo las guitarras la verdad no las quiero grabar en mi casa porque tiene una pedalera Line 6 y me dice, no, mi amplificador no está bueno que esto que lo otro y vos me recomendás que la grabe en el estudio que se va a hacer la batería me dijo, ¿cuál es el estudio? que no lo vamos a mencionar por las dudas y dije, no, mira, vení, grabate las guitarras acá te van a sonar 10.000 veces mejor que en el estudio y me dice, ¿pero es conveniente eso? porque en un lugar grabo la batería, en otro voy a grabar el bajo en otro grabo las voces, en otro grabo las guitarras todo como una mezcolanza que después termina no teniendo sentido ¿se puede hacer? me dice eso no, sí, no hay problema podés hacer cosas por el estilo y lograr resultados excelentes mientras más o menos se comparta la plataforma de trabajo y después la mezcla final se haga en un solo lugar como para tener consistencia en el sonido se puede hacer hay cosas donde no conviene hacer cambios raros por ejemplo, digo, tengo 10 temas y grabo 3 temas en este estudio la batería 5 temas en otro estudio grabo la batería y los últimos 2 temas los grabo en un tercer estudio siempre hablando de la batería salvo que estés buscando que suene completamente diferente la batería de un lado para el otro si no, en esos casos vas a lograr o lo único que vas a lograr es una inconsistencia sonora por más que uses los mismos micrófonos, la misma batería, la misma afinación lo mismo todo pero te influye mucho el ambiente el ambiente, la sala donde grabás por las reverberancias, el tamaño de la sala, etcétera con lo cual no hay problema de grabar en diferentes estudios diferentes instrumentos manteniendo cierta coherencia es decir, mi recomendación o mi consejo principal es cuando en el sonido que vas a grabar influye mucho el ambiente es decir, la sala trata de grabar todo lo que se refiere a ese instrumento en la misma sala es decir, la batería grabala en el mismo estudio porque mantenés el mismo sonido general más allá después de todo lo que vayas a procesar el sonido, el sonido general es el de esa sala si no, se te hace una inconsistencia que después es difícil de trabajar o más difícil de trabajar en la etapa de mezcla cuando vas a hablar de una guitarra por ejemplo una guitarra eléctrica donde estás microfoneando por ahí todo de cerca el amplificador la sala no influye tanto o influye bastante poco no importa si grabás tres temas en un estudio tres temas en el otro no, no importa importa por ahí sí si querés tener una consistencia en el sonido que uses el mismo amplificador la misma guitarra los mismos micrófonos los mismos preamplificadores que sea todo lo mismo porque obviamente si voy a un estudio grabo con una audienticable pistola y vengo acá a mi estudio y grabo con cable mogami conversores links con preamplificadores API micrófono de la puta madre obviamente la diferencia va a ser terrible y eso después se nota en la producción cuando decís en este estudio no me gusta como suena la guitarra en este sí muchas veces me pasó también con clientes que hicieron esto es decir, no es que se los comento después se me ocurre sino porque casos que me presentan los clientes que vienen a hacer trabajos acá que me dicen no, mira hice esto de grabar la guitarra en dos estudios el último caso me tocó así eran dos estudios diferentes y el productor me dijo que esto que grabamos acá está todo bien pero estos otros tres temas que grabamos acá la verdad el sonido de la viola le falta y hay que hacer algún trabajo en producción que no va a sonar bueno y que no te va a quedar pareja la guitarra ¿cómo se soluciona eso? bueno haciendo reamplificación para no tener que grabar todo de nuevo si planificaste y grabaste una línea además de grabar la guitarra cuando estabas haciendo la grabación en el estudio tenés esta línea y bueno podés hacer una reamplificación después y solucionar el problema de los tres temas que te quedaron como fue en este tema en este caso pinchados con lo cual ahí fue que el cliente vino acá reamplificó tres temas y listo quedó todo resuelto pero tengan ese consejo muy en cuenta si vos dependés mucho para el sonido del ambiente trata de siempre mantener la consistencia mismo estudio para X instrumento si el ambiente no va a influir casi nada o nada podés ir de un estudio al otro manteniendo el calidad o manteniendo la calidad del material con el que vas a estar trabajando preamplificadores micrófonos cables conversores etcétera 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 esto si lo haces de manera consistente le facilitas la vida al tipo que va a mezclar y qué quiere decir esto que el ingeniero de mezcla va a trabajar mejor y más rápido y esto quiere decir que el resultado de tu trabajo o de tu disco va a ser mejor cuando haces las cosas bien desde el vamos solucionas todo es como que vas eliminando problemas que son innecesarios por eso algo que también es muy importante es que tengan en cuenta que si vos tenés una toma de cualquier cosa de guitarra bajo voz batería lo que sea flauta no me importa un violín vos tenés una toma que es una bosta una basura el resultado final por más que lo proceses y lo ultra proceses y lo modifique de acá a allá va a ser una bosta dibujada es el famoso una negra pintada pero sigue siendo una negra bueno es lo mismo viste esto es exactamente exactamente igual cuando vos tenés vos si la agarrás como se llama esta esperame que ya me va a salir el nombre o no me va a salir el nombre cuando me quiero acordar de un nombre la agarrás a Margot Robbie maquillada o no maquillada está buenísima obviamente la agarrás toda producida y va a estar todavía mucho mejor y si te gustan los cómics la agarrás como Harley Quinn y está todavía mejor pero sin maquillaje también está buenísima esto es lo mismo pasa en la grabación si vos haces una grabación de Margot Robbie sin maquillaje podés llegar a Harley Quinn o podés llegar a la Margot Robbie que te guste eso lo podés ahora si para querer llegar a Harley Quinn filmaste a tu vecina en chancleta que está llena de grano y está medio pelada y bueno te va a complicar después llegar a Harley Quinn ¿entendés a lo que voy? entonces es muy importante que la toma sea buena porque milagros en postproducción no se pueden hacer podés mejorar dos millones de cosas pero milagros nunca vas a poder hacer así que tengan eso muy en cuenta en no solamente lo que les digo de grabar en diferentes estudios manteniendo siempre la consistencia y después en que las tomas tienen que ser buenas algo que está mal hecho nunca va a estar bien después por más que lo proceses podrá estar mejor pero nunca va a estar bien en que las tomas